¿Pero qué pasa? ¿Que Jim Carrey también pinta? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar tanto de las pinturas como de los dibujos satíricos de Jim Carrey. Sí, 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 que Jim Carrey, el gran actor cómico conocido por películas como por ejemplo El Show de Truman o Man on the Moon, que a mí me encanta, que es la vida de Andy Kaufman, en fin, que ha tenido muchísimos éxitos. Y ahora resulta que no solo pinta, sino que hace este tipo de dibujos. Que por cierto, si no fuesen de Jim Carrey, yo diría que estos son dibujos súper fuertes. Rozan casi los punk. Y me recuerdan mucho a los dibujos de los antiguos fanzines, porque tú sabrás lo que es un fanzine, ¿no? Los fanzines fueron súper famosos en los 60, los 70 y sobre todo en los 80 en España. Un fanzine es una revista para fanáticos y además se hacían, o se hacen todavía, porque todavía se hacen de manera muy barata, con fotocopias, grapadas. Vamos, que no usan encuadernación japonesa ni encuadernación rústica para hacer este tipo de revistas. Y además están asociadas a folletos, a pasquines, a octavillas revolucionarias y contraculturales. Y claro, estos dibujos que hace Jim Carrey, es que fíjate bien, son a veces muy crudos, muy brutos, se puede decir. Y es que Jim Carrey parece que ha vuelto a los 60 y se ha convertido en eso, en un fanzinero, pero de Twitter. Porque si tú entras en su cuenta de Twitter, vas a ver cosas... Casi todas en contra de Trump, que digo yo, vamos a ver, Jim Carrey, si tú ya lo tienes todo, o sea, ya no te falta de nada. Y ahora se dedica a hacer este tipo de dibujos. Y yo me pregunto, ¿esto qué es? ¿Un juego para él o acaso está comprometido con la causa? O a lo mejor es otro famoso que se pone a pintar, como por ejemplo Alejandro Sanz, o Joaquín Sabina, o Silvestre Estalones. Que desde aquí un saludo a Silvestre Estalones. O quizás se está metiendo en política, porque claro, estos dibujos satíricos son puramente políticos. ¿Es que acaso quiere derribar a Trump con un lápiz en la mano? Un lápiz digital, porque claro, estos dibujos son dibujos digitales. Al principio yo dudé y dije, pueden ser dibujos hechos a rotulador. Pero me fijé bien, y a no ser que estén escaneados perfectamente, que no lo creo, todos los colores son planos y todos los trazos que se ven, hoy día se pueden hacer perfectamente con una tablet y con un buen programa de dibujo. O sea que encima, Jim Carrey es una moderna. Técnicamente tengo que decir que los dibujos no son espectaculares. Vamos, que no se le ve una destreza en la línea, en la composición, en el color o en lo formal. Pero también te digo otra cosa, que para hacer este tipo de dibujos de denuncia, no le hace falta, o sea, al Jim Carrey no le hace falta saber dibujar bien. Aunque eso tampoco lo tengo claro, porque ahora vamos a ver a lo largo de este vídeo que su obra es muy irregular, porque tiene cuadros que no están nada mal y otros cuadros que son horripilantes. Y si tú me dices, no, no, yo los dibujos los veo bien, se parecen y tal. Sí, sí, se parecen. Pero fíjate bien en los trazos. Para mí, un dibujante muy bueno satírico es Pepe Farruko. Tú ves dibujos de Pepe Farruko y dices, aquí hay realmente conocimiento, hay destreza técnica, hay concepto, o sea, hay todo. A eso me refiero, a eso me refiero. Pero según dicen algunas noticias, Jim Carrey empezó a pintar en 2015 porque su novia se suicidó y él se refugió en la pintura. Que hasta ahí, una historia muy bonita, necesaria, porque tú sabes que para crear la leyenda del artista hace falta este tipo de cosas. Si no hay una historia detrás, pues dice, bueno, ¿por qué ha empezado a pintar? Bueno, pues por nada, porque él ha dado por ahí. Y entonces eso no es tan potente, no es tan fuerte. Y viniendo de Jim Carrey, que es además un gran director de cine, además de un magnífico actor, pues yo creo que esto, consciente o inconscientemente, él lo habrá sabido ver. Lo habrá complementado a su supuesta carrera de artista. Porque claro, él hizo un documental cortito de unos 6 minutos. I needed... I needed... A ver cómo se... I needed... I needed color... I needed color... ¿Puede ser? I needed color, sí. Que lo puedes ver por aquí por YouTube fácilmente. Y además te lo recomiendo. Y yo creo que este fue el inicio de su carrera como artista plástico. Y es que claro, como Jim Carrey es famoso, porque esto sí es verdad, ¿eh? Ha empezado a tener exposiciones por todo Estados Unidos. Ha habido amigos suyos que le han comprado cuadros, como, por ejemplo, compañeros y compañeras suyas y personalidades del mundo del deporte, como LeBron James. ¿Y esto qué significa? Pues que a lo mejor eso afianza el que él quiera seguir siendo artista. Claro, si tus amigos te compran tus cuadros, si la crítica te va diciendo que eres un gran artista y tal, él ya pues habrá venido arriba y dirá, oye, pues yo voy a seguir aquí, voy a seguir aquí. Él llega a decir en el documental que le gusta la independencia, que le da pintar, que le encanta la libertad. Y es que tú ves el documental y dices, esto es una maravilla, porque se pone a utilizar latas y latas de acrílico con colores brillantes, tirándolas por ahí, haciendo mucho dripping. ¿Tú qué haces aquí? ¿Eh? Cali. Mira qué bonita es. Venga, tira para allá. Usando formatos súper gigantes, maravillosos, tirando pintura, cogiendo el bote con la mano y echándola así. Es que eso es una gozada, o sea, ya no solo es guay verlo, también hacerlo. Si yo pudiera, yo eso lo hacía. Otra cosa es que eso se conviertan en magníficas obras de arte, que eso sería otro tema. Habría que discutirlo y además, como ya digo, su obra es muy discontinua y lo vamos a ver. Por ejemplo, en este cuadro de esta cabeza de niño, con dripping, así, con los ojos muy abiertos, es un primer plano, tiene colores brillantes, sí, pero también hay dibujos. Y aquí es uno de los casos en los que el dripping funciona, porque el dripping por el dripping, como hacía Jason Polo y tal, puede resultar aburrido, pero claro, aquí realmente está muy bien traído. Y entonces digo yo, oye, Jim Carrey, aquí me sorprende. O por ejemplo, esta cabeza del Cristo, que es muy de cartel, que tiene colores planos, colores muy brillantes, como ya digo, pero realmente no está mal. No es que sea la octava maravilla, pero no está mal. E incluso otro tipo de obras que son como muy expresionistas, muy aloensor, siempre un poco burlonas. Y luego hay otras como el corazoncito rosa, que es que ya a mí me mata. Esto me mata. Un fondo celestón, con un corazón que parece que cae, con esos espatulazos ahí dados, con colores, ya digo, brillantes sin mezclar, porque una cosa sí está clara, Jim Carrey no sabe mezclar colores. Que sí, que él dice que le gustan mucho los colores brillantes, los colores fuertes, vale, vale, Jim Carrey. Pero creo que no se ha molestado en profundizar en la teoría del color, en todas las posibilidades que te da la mezcla. Pero también he estado investigando, y esto parece ser un síntoma de las actrices y actores de Hollywood que se han puesto a pintar. Porque fíjate una cosa, si vemos la pintura de Silvestre Estalones, que también hace muchísimo tiempo que pinta, o la de Pierce Brosnan, por ejemplo, que ya pintaba antes de ser actor, o la del propio Benicio del Toro, e incluso la de Lucy Liu, y por supuesto la de Anthony Hopkins, veo que hay nesos comunes. Uno de ellos es precisamente la utilización del color. Usan los colores prácticamente del tubo, colores muy brillantes, colores a veces flúor. Por otra parte, también tienen cierto cariz expresionista, es decir, no hacen pintura realista o hiperrealamista. Mira, mira qué rabo. Tampoco se podría decir que son pintores abstractos, no, no. Es figuración, pero es un tipo de figuración que se parece más a los faubistas y a los impresionistas que a la pintura realista del XIX, por ejemplo. Otra de las características que tienen este tipo de pintores es que les gusta mucho el dripping, o sea, tirar pinturas. Y esto no es más que la tradición de Estados Unidos. Claro, ya son polos, ya sabemos que simboliza la pintura americana o cierto tipo de pintura americana. En fin, que aquí he visto yo que quizás estamos delante de una nueva tendencia pictórica, que será, yo qué sé, el hollywoodismo, el hollywoodismo, lo que pintan los actores y actrices de Hollywood, ¿no? ¿O qué pasa? No sé, no sé. Pero si volvemos al documental de Jim Carrey, yo es que no dejo de pensar... ¡Hala! Pero si volvemos al documental de Jim Carrey, yo no dejo de pensar que esto puede ser lo mismo que hizo Joaquín Fénix, ¿eh? Es que a mí me suena un poco a falso documental. Que no digo que sea falso documental, pero claro, yo veo esos planos, veo cómo actúa, también sé que él es un gran actor, y digo, esto no será una especie de proyecto que está haciendo Jim Carrey y que dentro de unos años nos dirá, no, no, si yo no soy pintor, yo no soy artista, esto era sólo para hacer esta obra, este falso documental. Porque lo que sí está claro es que a Jim Carrey le atrae mucho este tipo de cosas. No sé si viste precisamente el documental de cómo se hizo Man on the Moon, ¿no? Que Jim Carrey se metió tantísimo en el papel de Andy Kaufman que es que hizo cosas espectaculares. Creo que está en Netflix, ¿eh? Y además te lo recomiendo y me lo vas a agradecer. El otro falso documental I'm Still Here de Joaquín Fénix se trataba de que él dejaba la interpretación como curiosamente empezó haciendo Jim Carrey y quiso ser cantante de hip hop. Pero ya sabemos que esto era falso, esto era un proyecto. ¿No será también esto que hace Jim Carrey un proyecto para hacer después, no sé eso, un documental o un falso documental? ¿Tú qué opinas? A ver, déjamelo aquí en comentarios. Además, si estuviese haciendo un falso documental y me dices que estos cuadros los ha pintado otro o otra o varios o varias, a mí no me sorprendería porque su obra es muy irregular. Lo mismo te pinta algo que casi roza la abstracción que otra cosa muy realista. Va cambiando de estilo. Es una locura, pero por otra parte también pienso que hace lo mismo que él cuando actúa. Él tiene registro de actor dramático pero también tiene una viscómica que es fabulosa. Y claro, esto trasladado a la pintura sería un poco lo que él hace. O sea, su obra es coherente con él. Por otra parte también aparece en el documental esculturas pequeñitas así, pero bueno, para mí esas esculturas no tienen el menor interés. Lo que sí tiene interés es que, claro, sale modelando a las 5 de la mañana porque él es un artista atormentado que eso vende mucho, eso vende muchísimo. Y también es un artista bohemio, rico, sí, sí, rico, pero bohemio. También insiste en el documental en eso de sanar su corazón roto, habla de lo mal que lo pasa, de que exo... Kubi, ¿qué pasa? ¿Me quieres decir algo? Ah, que tienes información, ¿no? ¿Tienes información de Jim Carrey? Dímelo, venga, dímelo. No me lo dice. En fin, no sé por dónde iba. Al final, yo pienso que Jim Carrey es un aficionado a la pintura que va progresando poco a poco. La verdad es que tiene obras que son interesantes, no son como para tirar cohete, o sea, según mi opinión, de las grandes obras de arte de la historia, ¿no? En eso, ¿estás conmigo o no? Y para acabar, te voy a decir lo último que está haciendo Jim Carrey en el plano artístico. ¿Sabes lo que es? Pues mira, está dibujando mangos. Sí, sí, es que le ha dado por los mangos y ahora, en su cuenta de Twitter, en entrevistas que le hacen y todo, él dice que quiere llenar el mundo de mangos. Y al principio esto me chocó, pero después pensé, a ver, es Jim Carrey, es un humorista, en cierto modo. Él hace morisqueta para hacer reír, o sea, hace un tipo de humor fácil, en cierto modo, pues claro, hace un baile, te pone una cara así, Y tú te ríes, te ríes. ¿Y no será esto también algún tipo de estrategia, de performance o de acción para hacernos sacar una sonrisa? Él ha llegado a decir que le gustan tanto los mangos porque son dulces, encantadores y abundantes. Y claro, esto me hace pensar que, a ver, Jim Carrey, tú, ¿qué es lo que estás buscando? O sea, ¿qué quieres decirnos con esto? ¿Realmente en tu interior piensas que estás haciendo arte o que estás haciendo un nuevo movimiento con esto de los mangos? O por el contrario, esto no es más que un nuevo gag. Yo, sinceramente, con Jim Carrey tengo sentimientos encontrados. Hay cosas que artísticamente no me parecen mal pero otras que digo chica, tranquila, tranquila. Pero lo que a mí me interesa saber es qué opinas tú. Vamos a generar debate sobre la obra de Jim Carrey. Déjamelo aquí abajo en comentarios. Revienta el botón de like, suscríbete si todavía no lo has hecho. Come mango, por supuesto, que el mango es muy bueno y nos vemos muy pronto. Chau. Chau.